RoboFish, RoboFish, drop them in water, your fish dot down RoboFish tiene microrobótica con sensores que se activan en el agua Cobran vida y nadan en cinco direcciones, parecen reales RoboFish, RoboFish nada en cualquier lugar, son tan reales que te sorprenderán RoboFish, ocho peces de divertidos colores para coleccionar RoboFish, cuidado con el Robo Tiburón RoboShark, se venden por separado, distribuidor oficial y tech